En entrevista para Cuadratín, el comediante norteño Mike Salazar destacó que Monterrey es ahora un semillero de comediantes, que se ha ido gestando un movimiento importante de estanduperos y aseguró que el también comediante regio Franco Escamilla es el pionero en México de este estilo de comedia y quizá Adal Ramone. Todos los comediantes hacemos nuestra luchita, todos como comediantes tenemos como objetivo llevarle un momento agradable a la gente, no hay rivalidad, para todos sale el sol, explicó. Mike Salazar es conocido como el caballero de la comedia porque modera sus chistes y rutinas, uso doble sentido y las palabras altisonantes pero de manera moderada, señaló. En las fiestas de mi jefa, de mi mamá, ahí me pedía que imitar a unos artistas y luego que contar un chiste y luego las amigas de mi mamá me invitaban a sus fiestas. Entonces así era como empezamos a agarrar un poco de tablas, a sentir esa pasión, a sentir esa cosquillita cada vez que nosotros estábamos enfrente al público y realmente nos gustaba mucho sentir eso. Entonces ya después de trabajar unos años en shows particulares como cumpleaños, despedida de soltera, baby shower, aniversarios empresariales, entre otras cosas, me voy al Unicornio Azul que es una plataforma, un lugar de comedia y una plataforma muy importante para los comediantes en Monterrey. Y pues ahí es donde se va a conocer mi trabajo también. Son muy agradecidos también con ellos que me dieron la oportunidad de presentar mi trabajo. Se graba en las redes sociales el video de la Zumba, que es el parteaguas de la carrera de un servidor y de ahí para el Real, ¿no? Gracias a él nos ha apoyado mucho la gente y hemos entrado a diferentes ciudades. Ese video, esa rutina ha sido ya de muchas puertas muy importantes. El comediante contó que él tuvo sus inicios en las fiestas familiares. En las fiestas de mi jefa, de mi mamá, me pedían imitaciones, que contara chistes, luego iba a las fiestas de las amigas de mi mamá, dijo divertido Mike Salazar. Explicó que después estuvo trabajando de comediante en eventos sociales, como bodas o 15 años. Dijo que la gente lo recibió muy bien en Uruapan y Zamora, lo cual lo motiva mucho para seguir trabajando y espera que en Apatzingán y Morelia la gente lo reciba con gusto y disfrute su show. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Luis Reynoso, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó